Bueno, durante el día de hoy haremos una presentación del curso, pero antes me gustaría comentar que en la Academia de CompartilTrading.com hacemos cursos para gente que quiera ser trader profesional y sobre todo quiera poder pelearse en el day trading diario y llegar a ser un trader que pueda vivir de los beneficios del mercado. Nuestro director, José Salvador, cuenta con más de dos años de experiencia en el mundo del trading y ya lleva más de dos años formando gente en esta escuela. Entonces, bueno, la idea de hoy que teníamos pensado con Tutores FX era dedicar una hora de tiempo para poder hablar de tres conceptos que creo que son bastante teóricos, pero que nos pueden servir para llegar a entender cómo funciona el mercado y qué reacciones provocan las noticias que van saliendo a diario a nivel económico. Empezaremos hablando de las políticas monetarias, que es un concepto bastante teórico y en el cual no me quiero hablar mucho porque, bueno, en el fondo es un poco de teoría económica y, bueno, vale la pena conocerlo para saber dónde estamos y qué puede pasar cuando se abrigan estas políticas. Luego veremos en el punto 3.2, continuando con toda la formación que se desarrollará esta semana, veremos el 3.2, que es la canasta de indicadores. Veréis que, bueno, cada día cuando salen las noticias económicas, muchas veces oís que viene referenciado porque el IPC del mes de abril subió respecto al mes de marzo y se espera un crecimiento continuado respecto al mes de mayo. Entonces, bueno, todas estas noticias, todos estos indicadores conforman una canasta que incluyen muchísimo en la economía y esto se verá también, mediante unos ejemplos que he preparado, se ve también el movimiento que produce en las divisas, tanto a corto plazo como puede ser un año, seis meses, dos meses o como puede ser la sesión del día de hoy, que también os he preparado un ejemplo de una noticia importante. Y luego hablaremos un poco del trading con noticias, porque, bueno, supongo que alguno de vosotros, viendo los movimientos que se producen con estas noticias, pues habréis estado tentados o habéis probado de hacer un trading. Y vamos a daros aquí, voy a daros unos consejos de si queréis operar con noticias, cómo deberíais hacerlo. Y luego vamos a ver unos ejemplos de cómo ha reaccionado una divisa en concreto durante un día o durante unos minutos a las noticias que han salido. Entonces, bueno, tal vez podáis ver los ejemplos y preguntarlos interesantes y a partir de aquí pues aprender un poquito más. Estoy leyendo en el chat, perdonad, porque tampoco estoy muy acostumbrado a hablar de este tipo de webinars, que le habíais pedido a José la plantilla. En efecto, ayer recibimos bastantes correos con la plantilla y esperamos que entre mañana y hoy y mañana, en esa plantilla todos, estamos preparando una plantilla que se pueda colgar públicamente porque no pensábamos que todo el mundo la pidiera, ¿no? Porque hemos recibido más de 60 mails y entonces vamos a contestarlos uno a uno porque a veces hacíais otras preguntas a todos. No os preocupéis porque durante esta tarde, para los que estáis en América Latina o los que estáis aquí en Europa, vais a ir recibiendo la plantilla. Lo recibiréis directamente por mail o un enlace adjunto al correo. No os preocupéis que lo tenemos todo registrado y contestaremos uno a uno. Pero bueno, pediros también disculpas porque no pensábamos que recibiríamos, pues yo os digo, más de 50 mails preguntando por esto. Bueno, vamos a empezar por el punto 3.1, que son las políticas monetarias. Seguramente habréis oído hablar de este concepto. La verdad es que es un tema bastante teórico porque una política monetaria o también llamado política financiera es una rama de la política económica, que lo que usa es la cantidad de dinero de la que dispone un país o la reserva de divisas, aplicándolo como una variable para poder controlar y mantener la estabilidad económica de un país o de una región. Estas políticas económicas están aplicadas por las autoridades monetarias y lo que hacen es modificar a largo plazo o a corto plazo pues la cantidad de dinero disponible en el mercado o la del tipo de interés que hay. Veo en el chat que preguntan a qué email tenéis que enviar la solicitud de la plantilla. Podéis hacerlo a info.compartirtrading.com Info.compartirtrading.com Está en el final de la presentación, está escrito también. Y me dice también Ángel que no se oye bien. He subido un poco el volumen del micrófono y me lo he acercado un poco más, a ver si así podéis escucharme mejor. ¿De acuerdo? Correcto, mira, Ricardo lo está escribiendo ahora. Bueno, este concepto muy teórico, como os decía antes, se viene aplicada, estas políticas monetarias vienen aplicadas por las principales autoridades bancarias del mundo. A día de hoy todos sabéis que la economía es movida por, diría, cinco países o regiones del mundo, entre las cuales están el Banco Central Europeo. Luego también tenemos el Banco Central de Inglaterra, que si bien está dentro del área europea, es bastante independiente en cuanto a moneda. Luego veremos un ejemplo que ha ocurrido durante el día de hoy en el par de Libera Dolar. También las aplican y tienen mucho movimiento cuando aplican estas políticas monetarias. La FED, que es el organismo americano de Norteamérica, cuando aplica algunas de sus políticas o algunas de las noticias, que luego veremos también, cuando se publican algunas de estas noticias, como decía, el mercado se mueve. Y a veces se mueve de una manera muy drástica y muy pronunciada. ¿De acuerdo? Y por último también tenemos el Banco Central de Japón. Japón es la tercera economía mundial a día de hoy. Con lo cual, cuando Japón dicta una política, el yen, que es una de las principales divisas también, se mueve y afecta a la economía mundial. Bueno, deciros que, como divisas, tenemos a nivel, leo por aquí el FMI. Sí, el FMI, pero el FMI sería a nivel global. A mí me gustaría hablar más a nivel de política monetaria de países o regiones. ¿De acuerdo? El FMI es verdad que cuando salga alguno de los indicadores, pues se mueve también. Pero como vamos hoy a hablar un poco también de los movimientos por divisa concreta, veremos que los principales son estos bancos. Como se iba diciendo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra representan lo que sería el euro y la libra, que son dos divisas de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay periodos de crecimiento económico, cuando la bolsa sube, cuando el dinero se mueve de la renta fija a la renta variable, normalmente estas dos divisas, el euro y la libra, suben respecto a otros pares, como son el dólar y el yen japonés. ¿Por qué? Porque el dólar y el yen japonés tienen a ser divisas de refugio. Es decir, cuando hay un periodo de recesión económica, la gente compra dólares y la gente invierte en productos relacionados con el yen. Hasta ahora hemos ido viendo que los países, algunos como España o Portugal o Irlanda, sobre todo de la zona euro, han tenido problemas para cumplir con sus pagos de bonos. Pero América, en este caso, perdón, en Norteamérica, Estados Unidos, siempre ha sido un país al cual se ha creído, se ha dado bastante importancia al hecho de que paga o siempre ha pagado sus intereses de los bonos. Y lo mismo para el Banco Central japonés con la emisión de deuda. Con lo cual, me gustaría que os quedara claro que hay dos tipos de divisas, entre comillas, que miden el crecimiento. Una es la de refugio, que está integrada por el dólar y por el yen. Y otra que estaría integrada, que serían las divisas de crecimiento, que estarían integradas por el euro y por la libra, entre otras. Por ejemplo, también podríamos hablar del dólar australiano, que es una divisa australiana, que también mide el crecimiento y es muy importante la opono asiática. También tenemos el dólar neozelandés, entre otros. Y son los pares negociados, es decir, euro dólar, euro yen, libra dólar, libra yen, son de los pares más negociados en el mundo y en los mercados. Entonces, visto un poco esto, como os decía antes, la política monetaria y los tipos de política, a grosso modo, que se aplican a día de hoy, que son las políticas expansivas y las restrictivas. Esto es muy teórico, porque cuando se idearon este, o cuando se nombró este tipo de políticas, la economía no estaba tan interconectada como a día de hoy. Y como luego veremos, una política expansiva en los Estados Unidos produce que, por fuerza, otros países, como puede ser Japón, tengan que aplicar la misma política. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un país exportador, como puede ser América, estamos hablando de un país como puede ser Japón, cuando una divisa se encarece respecto a la otra, o cuando el yen se encarece mucho respecto al dólar, cuando se quieren producir exportaciones o importaciones de productos de primera necesidad, como puede ser el petróleo, pues se ven afectados. Y esto conlleva que la economía del país indirectamente se vea afectada. ¿De acuerdo? Entonces, estas políticas que vamos a comentar ahora son muy sencillas, muy fáciles de entender. Podríamos hablar horas y poner muchísimos ejemplos, pero bueno, la idea solo es que entendáis qué puede pasar o qué pasa cuando se aplican estas políticas, como luego verán. ¿De acuerdo? Bueno, os decía, primero las políticas expansivas. Las políticas expansivas lo que se trata es de inyectar dinero, liquidez en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios mecanismos para hacerlo. Y estos mecanismos se aplican directamente por los bancos centrales que os comentaba antes. Los europeos, los americanos, los indígenas, etc. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una política expansiva? Pues a reducir los tipos de interés a los cuales el banco central del país o de la zona presta el dinero a otros bancos para que se acabe produciendo el préstamo bancario. ¿Qué pasa si se reducen los tipos de interés? Pues bueno, lo que pasa es que se reduce el coste de los préstamos bancarios. Y esto hace que las empresas que en un momento determinado estaban pensando en poder realizar una inversión para hacer, por ejemplo, construir un nuevo almacén, adquirir nueva maquinaria, realizar una inversión en IMOT, pues puedan pedir este dinero mucho más barato. Entonces, esto lo que hace es que este dinero circule a la economía y esta política expansiva en forma de bajar el tipo de interés repercuta directamente en la economía real. Es decir, en las empresas y en los particulares que hacemos que se mueva todo esto. Otro de los mecanismos que también se puede aplicar es el reducción de coeficiencia de caja. ¿Qué es el coeficiente de caja? Pues veréis, como muchos de vosotros sabréis, cuando yo voy a pedir, por ejemplo, un préstamo de 10.000 euros, el banco al que pueda ir, por ejemplo, no me gusta hacer publicidad, pero así nos entenderemos el banco de Santander, yo voy a pedir un préstamo de 10.000 euros porque ellos están obligados por el Banco Central Europeo y el Banco Español a tener estos 10.000 euros, tener una reserva que acredite que estos 10.000 euros que ellos han dejado están respaldados por un instrumento o por un activo de trans, que normalmente es la garantía o el coeficiente de caja. Como habéis visto en los últimos años, pues este coeficiente de caja era tan bajo que si yo le dejaba 100 euros al banco en forma de depósito, de estos 100 euros él podía ir haciendo, prestando dinero a uno, prestando, por ejemplo, 1.000 euros. Estos 1.000 euros podían ir a parar otra vez al... Estos 1.000 euros podían ir a parar 500 euros en depósito al banco. El banco podía volver a dejar y se iba generando una bola, poco a poco, de dinero que iba haciendo que cada vez se prestara más dinero y el coeficiente de caja siempre fuera el mismo. Es decir, no se exige una garantía. Cuando yo voy a pedir o voy a dejar un depósito al banco, el banco no tiene que guardar ni dinero en forma de los 10.000 euros que os decía antes si pido un préstamo. Él no tiene que tener estos 10.000 euros depositados. Solo una pequeña parte. Pues este es el coeficiente de caja. Y esto ha hecho que en los últimos años la economía haya ido mal. ¿Por qué? Porque se ha dejado muchísimo más dinero del que se podía dejar. Y todo esto se remonta, ya que a mí me gusta mucho hablar, como habéis visto, todo esto se remonta cuando en los años 70 Estados Unidos abolió el patrón oro. Hasta entonces tenías que tener las reservas en oro y a partir de entonces no hay reserva en oro en los bancos centrales. No hay que tener una parte de reserva, pero se eliminó esta reserva. Y a partir de aquí el montante de dinero electrónico y en formato papel poste creciendo. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los mecanismos muy famosos que hay en la hora de aplicar políticas expansivas es la compra de bonos públicos. Y lo que hacen es comprar los bonos que hay en el mercado y lo que hacen es inyectar el producto líquido en el mercado. Es uno de los sistemas que ha aplicado últimamente la Reserva Federal Americana con la compra de activos, desenvolupando lo que son los CUEs, que son simplemente inyección de liquidez para poder hacer que fluya el dinero en el mercado porque con la crisis no fue vida. Entonces estos son mecanismos que se idearon en este momento y bueno, están allí. Hay otros, hay otros que serán más nuevos, pero bueno, los principales son estos. Y para que veáis, pues si para aplicar una política expansiva se pueden seguir estos mecanismos, para aplicar una política restrictiva es exactamente lo mismo. O aumentamos los tipos de interés, pues lo cual aumenta el coste para que la gente pueda pedir préstamo, ¿vale? Con lo cual se reduce la liquidez disponible. O se aumenta el coeficiente de caja, lo que decía antes, que si el banco para mí dejarme 10.000 euros tiene que depositar 1.000 euros en el banco central, pues a partir de ahora tendrá que depositar 1.500 euros. Con lo cual, al banco, pues a lo mejor tampoco le interesa ya darse un coste. O por último, lo que puede hacer un banco central o una entidad que se dedique a gestionar la política económica de un país o de una zona, pues es vender los bonos que antes ha costado. ¿De acuerdo? Estos bonos pueden ser bonos a 10 años, pueden ser bonos que estén indexados en bonos hipotecarios, que se llama, que lo que hacen es cubrir una garantía hipotecaria. Hay muchísimos. Por eso, también tienes que pensar que estos mecanismos de aplicación se pueden combinar entre sí, ¿vale? Es decir, se puede realizar una pequeña subida de tipo de interés, se puede aumentar además el coeficiente de caja y el Estado a la vez puede poner a la venta pues una participación importante de bonos públicos. ¿Vale? O si es al revés y es una política expansiva, pues puede hacer lo mismo. Baja los tipos de interés, disminuye el coeficiente de caja y realizará la misma operación con bonos públicos. Insisto, estos mecanismos, que aquí parecen tres, y que dices, bueno, entonces, oye, Sergi, si tan fácil es, lo aplicamos y acabamos con la crisis. Pues no es así. No es así, ojalá lo fuera, pero en el mundo en que vivimos y la interconexión que hay a nivel económico de los diferentes países o de las diferentes zonas, pues ya veis que se están aplicando muchísimas políticas y no funcionan. ¿De acuerdo? O algunas de ellas funcionan, pero no en el volumen o en la manera que se está. Entonces, bueno, he visto un poco las políticas, insisto, no es ni mi especialidad, ni mucho menos, ni tampoco soy el experto en política económica, simplemente que entendáis que cuando un país o una zona aplique alguna de estas políticas, pues eso va a tener unas consecuencias económicas, tanto para las empresas como en particulares, como para la bolsa y las divisas, ¿vale? La renta variable y también la renta activa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Seguramente habéis oído hablar, como os comentaba antes, de que hace ya unos años, pues América, perdón, Estados Unidos, viene realizando una política expansiva muy importante. Fue el primero, el primer país en aplicarla directamente. Es una política muy agresiva, muy agresiva, porque han inyectado más de 10 billones, billones de dólares en los últimos cuatro años al mercado. Es la política expansiva más grande que se ha aplicado nunca en la historia del Estado de Estados Unidos. Y esto ha repercutido de una manera muy importante en el resto de Colombia. Todo y que, bueno, los americanos lo hicieron para salvar la suya, evidentemente. Pero como está todo interconectado, pues afectó a todo el resto de países. Esto ha hecho que, por ejemplo, el dólar versus el euro, pues el dólar pierda fuerza, porque al inyectar tanto dinero, si yo hoy tengo 100 dólares en la mano y vienes mañana y empiezan a imprimir billetes de 100 dólares, mis 100 dólares poco a poco irán perdiendo por el adquisitivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo aplicó Estados Unidos desde hace unos años y en Japón, en el 2013, empezó a aplicar en enero, con el cambio de gobierno, empezó a aplicar una política expansiva igual. ¿De acuerdo? Os he dejado aquí dos links que, bueno, podemos ver un momento solo porque veáis que tiene un sentido, pero lo que pasó es la política, bueno, esto podéis buscar siempre, veis, estas noticias, el Banco Japón de Japón anunció una política expansiva para aumentar la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto se empezó a aplicar en enero, este recorte lo he encontrado del 22 de enero, pero lo que me interesa también es que veáis cómo ha afectado esto a un gráfico que se ha preparado. ¿De acuerdo? Entonces, 22 de, bueno, principios de enero, veis cómo el par euro yen, ¿vale? Esto es un gráfico en diario, como podéis ver, el par euro yen venía cotizando a un precio aproximadamente de 213,39. Y a partir de aquí, a partir de la fase expansiva, pues ha empezado un movimiento que ha llevado a que poco a poco el yen se deprecie. Se deprecie versus el resto de divisas, ¿de acuerdo? Pero donde más ha afectado ha sido en el par euro yen. Entonces, ¿veis cómo empiezan a aplicar la política? Esto empieza a subir. ¿Vale? La subida fue importante porque pensaba que pasó de 113 a casi unos 127. Luego se relajó y se relajó porque al final, como decimos en la academia, en compartir trading, las noticias afectan, pero lo que prevalece es el análisis técnico. Es decir, si cargamos este análisis que os he preparado aquí, lo cargamos en un gráfico, pues si por ejemplo trazáramos un Fibonacci, la gente que haya comprado aquí con la noticia que haya podido o que tuviera ya por su parte, experimentó un crecimiento bastante importante. Pero, si lo vemos a nivel técnico, por ejemplo, trazamos un Fibonacci, caray, me estoy equivocando, disculpad. Trazamos un Fibonacci y como por ejemplo cuando dio el Fibonacci y luego hizo un retroceso de 61,8. Es decir, la noticia hizo que se moviera. ¿De acuerdo? Y es muy importante porque podéis ver que iba en subida libre y a partir de entonces empezó a subir. Luego veis que llega a unos máximos que están aquí marcados. Aquí palanca algunos patrones que seguramente mañana José o yo en la jornada que tenemos mañana os comentaremos para hacer entradas y salidas tanto en scalping como en intradía como en swing y que luego tiene un retroceso. Y fijaros que la segunda parte de la política expansiva que tenía definida fue aplicada en abril del 2013 como os comentaba antes en la EPC hubo una primera parte en enero y una segunda parte en abril. Todo y que la política está definida para dos años. ¿De acuerdo? Entonces el Banco Central de los Copones irá midiendo cómo se desarrolla o cómo evoluciona esta política y a partir de aquí tomarán decisiones. ¿Vale? Entonces como os iba enseñando en el gráfico en este caso en abril en la segunda la segunda tanda veis que aplican con la misma política y empieza a subir el tablo. ¿De acuerdo? Estos rallies alcistas se pueden aprovechar se pueden aprovechar a la hora de hacer la entrada. Como luego veremos os comentaré un poquito pues este tipo de entradas son un poco arriesgadas hay que hacerlas con unas cuentas o con un apalancamiento muy bajo o cuentas muy preparadas para soportar un stop un poco amplio porque también dicen que se aplican estas políticas pero a lo mejor dejan de aplicarlas como ha pasado por ejemplo en enero de este año ¿de acuerdo? En enero de 2014 como pregunta aquí Begoña pues sí no es que no es que continúen con la política sino que lo que han visto es que como ha habido una 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 revalorización del yen que realmente lo que ha hecho es perder poder respecto a otras monedas lo que han hecho es empezar a iniciar compra de activos ¿de acuerdo? Y aquí os lo marco en enero como llegando a unos máximos de 145 yenes a partir de aquí empezaron a caer ¿ha caído mucho? No, la verdad es que no ha caído mucho pero podéis ver a lo mejor trazando algún Fibonacci tampoco quiero entrar muy en el aspecto técnico pero entrando en Fibonacci es que se producen unos retrocesos por ejemplo a partir de aquí se producen unos retrocesos importantes hasta los 6 y uno como 8 lo mismo que lo mismo que es decir la política o la noticia o el dato o el indicador incide esto es verdad esto es real pero luego cuando llegan los máximos o cuando la política deja de ser efecto o cuando ya se ha descontado la noticia o todo esto pues ¿qué hacen? los analistas y los traders que nos basamos en el técnico empezamos a buscar patrones y entramos y esto es lo que paga el precio pero aquí tenéis dos ejemplos de cómo sube el precio en este caso aquí en abril y subió de una manera espectacular ¿vale? y como luego cuando anuncian que pues Japón empieza a dar concesos a favor y se empieza a comprar activos para reducir la liquidez pues empieza poco a poco el dinero a caer ¿podemos entrar en este tipo de en este tipo de políticas? ¿se puede entrar? sí podemos como os decía podemos realizar alguna compra en algún par o en algún fondo de inversión que nos dé relacionado con estas divisas ¿de acuerdo? ya veis que simplemente con estar al día y entender la forma en la que se va la noticia o la política pues se puede entrar perfectamente ¿de acuerdo? ahora pasaremos a ver después de ver este efecto este efecto del yen la política monetaria es una política es un tema más proponente es decir una política monetaria no dura un día ni un mes que suelen desarrollarse durante un periodo de dos a cuatro años y normalmente viene condicionada con el nuevo partido político que entre en un gobierno en este caso el de Sienso Arendt que se llama y entonces bueno lo que reclamaron fue una política económica expansiva porque ya nada funcionaba mejor ¿de acuerdo? entonces nosotros sabiendo esto estas políticas económicas se publican en todos los en todos los periódicos salen en la televisión salen en cualquier medio de información con lo cual estando al día se puede ver o podéis ver decir oye a mí ya me ha pasado el tren porque la política económica ya se ha aplicado y empezamos a subir esto pero tengo que estar atento en el momento en que digan en que la política ha funcionado y poco a poco irán retirando los estímulos ¿vale? como os he marcado aquí en enero ¿de acuerdo? que bueno poco a poco irán haciendo la reducción de estos activos ¿de acuerdo? bueno esto es muy a nivel macro pero ya veis que no ha pasado tanto tiempo desde la última aplicación y si buscáis ejemplos veréis en todas las divisas podéis mirar también en divisas por ejemplo en el euro que no no se ha visto afectado por una política directamente europea sino que se ha visto afectada por una política americana si diráis por ejemplo un año o dos años atrás el euro dólar es como poco a poco ha ido subiendo desde el 1,19 hasta el 1,40 que llegó la semana pasada ¿de acuerdo? entonces bueno hay que hacer el seguimiento de este tipo de operativas y si tenemos aguante y realmente creemos que se puede desarrollar pues mira tenéis aquí una operación que sí que es verdad que casi duró un año pero bueno a mí me gustaría coger un corrido de esto de un año entero bueno luego hay que ver qué tipo de operador eres y aprovechar continuamos un poco con lo que teníamos en el temario me pone aquí el QE ¿cómo crees que afectará el euro dólar? bueno ¿cómo crees que afectará? no ¿cómo ha afectado? los QE han afectado una barbaridad como decía ahora es decir han depreciado al dólar el euro dólar suba el par de euro dólar que el euro sea la moneda fuerte y ha sido de una manera bárbara poco a poco lo han ido haciendo y como os decía pues yo me acuerdo que hace dos años me fui al banco en el mes de agosto a hacer un viaje y cambié de dólares el tipo de cambio fue de 1.19 descontando comisiones y todo lo que quieras 1.19 a día de hoy estamos si no me equivoco al 1.37 1.40 estuvimos lo juro ¿de acuerdo? o sea afectado claro que afectado no solo al euro sino a todo de moneda ¿y cómo crees que estará el dólar al final de año? pues mira precisamente comentaremos comentaremos esto porque luego tengo un ejemplo preparado porque si no bueno si no sepáis la semana pasada el día 8 Mario Draghi hizo su discurso mensual y bueno estoy explicando de que van a tomar decisiones van a tomar decisiones en cuanto a la política yo creo que hay que esperar a ver qué tipo de política se aplica pero luego veremos un ejemplo de qué ha hecho el euro dólar desde el jueves porque es muy interesante es muy interesante y de hecho lo estuvimos siguiendo en la escuela por un tema logístico no pudimos hacer la entrada pero fue una entrada que comentamos y que hubiera reportado beneficios importantes luego si te parece Gonzalo consideras que el mercado está descontando las declaraciones de Draghi si está descontando declaraciones está descontando declaraciones pero como no se sabe lo que pues bueno supongo que las manos fuertes saben lo que era Draghi porque al final es un mercado imperfecto y los grandes saben lo que va a pasar porque lo deciden ellos pero si el mercado ya ha hecho un pequeño descuento de lo que va a hacer Draghi yo creo que que también van a intervenir no solo Draghi la política económica sino también los jueves los expressbank que se van a producir a partir de junio o septiembre con lo cual yo creo que va a haber algún tipo de política conjunta dentro de Europa en el Banco Central Europeo bueno este es el ejemplo ahora paso al segundo ejemplo al segundo tema que también es bastante teórico siento también hablaros mucho de teoría pero creo que vale la pena como se ha mostrado ahora que conociendo un poco el trasfondo económico pues podéis tomar una operación leyendo un par de periódicos ahora vamos a pasar a hablar de la canasta de indicadores hasta ahora hemos hablado de la política económica ¿de acuerdo? la política económica es la política macro que se aplica en un país o en una región durante un tiempo por el organismo económico que dirige el país y luego esta política que se determina a través de unos parámetros pues se le aplica un seguimiento un seguimiento como pues aplicando unos indicadores ¿de acuerdo? la canasta de indicadores lo único que hace es recoger pues toda una serie de indicadores que van emitiendo pues los diferentes los diferentes entes económicos y a partir de aquí pues vamos viendo cómo se desarrolla la economía y estos indicadores afectan de una manera muy importante en el día a día tanto en las divisas como en los índices ¿de acuerdo? cuando se publican noticias a diario pues hace que si una noticia es mensual tenga una importancia si es una noticia que resume un indicador trimestralmente tiene otra importancia y cuando sale el IPC anual pues el movimiento que se puede producir en la bolsa no te va a hacer por contra claro ¿no? porque no es lo mismo el indicador mensual del mes de mayo que el indicador del segundo trimestre que el indicador del año que tenemos cuerpo y acaba resumiendo un poco cómo ha ido la política en este aspecto ¿de acuerdo? entonces la canasta de indicadores es un indicador bueno el indicador que os comentaba antes para evaluar el correcto funcionamiento de una economía ¿de acuerdo? cualquiera cualquier economía se elaboran por parte del organismo que dirige la economía se elabora un indicador que lo que hace es recoger unos datos económicos ¿de acuerdo? ya puede ser mes a mes o un trimestre a mes o nuevamente como decía para poder analizar la tendencia en este indicador por ejemplo el IPC ¿de acuerdo? estos indicadores lo único que hacen es ayudar a la toma de decisiones y el seguimiento por parte de los órganos económicos el seguimiento de cómo está yendo la economía y si las políticas se están aplicando pues han sido correctas han dado efecto o hay que incrementarlas o hay que eliminarlas ¿vale? para que os hagáis una idea pues el indicador del IPC seguramente habrá salido a los japoneses para ver que pues la ha empezado a haber un poco de inflación con lo cual retira en el mes de enero que es el 1-11 retiran la política expansiva poco a poco y entonces el bien poco a poco se empieza a evaluar ¿por qué? a evaluar respecto a otras monedas ¿por qué? pues porque ya ha hecho su efecto ¿de acuerdo? entonces estos indicadores ¿qué pueden ser? pues por ejemplo el IPC como os decía datos de desempleo pueden ser también un discurso del presidente del Banco Central de turno por ejemplo Mario Draghi o Janet Yellen en la Universidad Federal ¿de acuerdo? ¿cuándo se publican estos indicadores? pues bueno se publican normalmente durante todo el día ¿de acuerdo? tenéis toda la sesión bueno hoy en día quien quiera operar puede hacer las 24 horas al día porque cuando se termina la sesión europea la americana está aún activa y cuando termina la americana luego empieza la asiática con Japón por frente ¿de acuerdo? entonces cuando se suelen publicar las noticias más importantes por ejemplo en Europa suelen ser desde la apertura de los índices temanes que es a las 8 hasta las 2 y media normalmente que suele ser cuando se producen los discursos del presidente del Banco Central y suelen producirse a la 1 y media a las 2 a las 3 y media ¿de acuerdo? los americanos cuando cuando empiezan la la publicación pues normalmente en la preapertura americana que es a las 2 y media y suelen extenderse hasta las 8 cuando a las 8 suelen realizarse algunos discursos de la presidenta o del POMC o de algún banco por ejemplo de Filadelfia cosas así ¿de acuerdo? y los japoneses pues más de lo mismo ellos en la preapertura no publican empiezan a publicar a partir de la apertura y es de 2 a 6 aproximadamente ahora os digo que os podéis encontrar alguna noticia europea a las 8 de la noche sí pero normalmente las franjas de negociación suelen ser estas las más importantes y cuando se publican son en acuerdo ¿de acuerdo? entonces bueno habiendo comentado un poco los horarios que sepáis ¿vale? que las noticias más importantes se fluyen a estas horas y aquí es donde vosotros podéis aprovechar para poder hacer algún tipo de trading o hacer algún tipo de operación que os pueda repudir en en vuestra operativa diaria ¿de acuerdo? ¿afectan por igual? bueno no afectan por igual no y las noticias en el tiempo van cambiando de importancia por ejemplo los que viváis en España habéis oído hablar de la prima de riesgo que hace dos años ibas a desayunar y encendías la tele prima de riesgo ibas a comer encendías la tele prima de riesgo hasta los hasta los comentaristas de los programas de prensa roxa del corazón hablaban de la prima de riesgo ¿de acuerdo? hoy en día la prima de riesgo casi no se menciona ¿por qué? porque el riesgo de impago de España ha bajado ¿de acuerdo? entonces a día de hoy las subastas que antes se seguían con mucho interés pues ya no se siguen entonces veréis publicadas las subastas del bono español del bono alemán del bono ¿cómo se llama? el bono italiano bueno los diferentes bonos europeos y cuando lo veáis veréis que no tiene importancia en cambio ¿qué otros indicadores han ganado importancia? por ejemplo los discursos que puede realizar el presidente de la FED o el presidente del Banco Central Europeo nos quedan nuevas medidas ¿qué otras pueden ser? pues por ejemplo las tasas de desempleo tasas de desempleo que han ido creciendo en los últimos años ¿de acuerdo? y que hace unos años si por ejemplo en el 2006 o en el 2005 mirabais las noticias se hablaba de la tasa de desempleo pero no era tan importante porque la economía iba bien y la tasa de desempleo se mantenía cuando la tasa de desempleo en los últimos años empezó a crecer de una manera exponencial en los países del sur de la periferia de Europa en los países del sur y se ha mantenido en la zona euro y en los otros países del norte también pues ha ido creciendo un poco pues este indicador ha tomado importancia ¿de acuerdo? entonces quedaros con esto hay que estar un poco al día de las noticias y como decía antes entender la política monetaria que se está aplicando en un país hará que luego podamos también entender por dónde irán los tiros y qué indicadores serán más importantes ¿de acuerdo? principales indicadores que yo considero y que en la escuela Compartir Trading siempre miramos antes de empezar la operativa es decir antes de empezar la sesión lo que hacemos es abrir la página web donde consultamos las noticias y ver a qué horas afectarán las noticias eso primero y luego ver qué tipo de noticias estamos hablando de por orden fácil de importancia ¿de acuerdo? todo y que es un orden de importancia un poco relativo porque va a haber ya por las meses pero bueno lo más importante de hoy es el discurso del Banco Central ¿de acuerdo? de turno ¿por qué? porque informando los cambios de tipos de interés porque pueden anunciar un cambio de política económica porque anuncian cómo ha ido la política económica que están aplicando en los últimos tiempos ¿vale? entonces cuando habla la CET y cuando habla traje cuidado cuidado ¿de acuerdo? luego también se mide mucho el IPC para ver si está produciendo inflación o no el IPC puede ser en Europa en Estados Unidos en Inglaterra perdón he puesto aquí en inglés sin Inglaterra el IPC australiano el IPC japonés ¿de acuerdo? entonces estos indicadores pues son importantes también tener en cuenta ventas de minoristas porque nos da una idea de cómo consumo minoristas es simplemente cogen y dicen hacen una encuesta entre 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 las principales asociaciones de comerciantes de España hablo de España como puede ser de otro país y lo que hacen es ver si las ventas de estos minoristas han incrementado si se han incrementado bueno el consumo aumenta la economía se repunta si ha disminuido cuidado ¿cuándo se puede producir una venta un decremento de las ventas minoristas que pasó aquí en España? con la aplicación de un impuesto sobre el consumo del IVA sube dos puntos el IVA se reduce el consumo ¿vale? y esto es lo que quería el gobierno la política de este mismo si no era esto mal ¿vale? luego hay aquí también las peticiones de subsidio por desempleo la tasa de desempleo que no sea lo mismo me pregunta Alex los indicadores chinos sí, también lo que pasa es que tengamos en cuenta que la economía china ¿vale? aún es una economía comunista ¿de acuerdo? entonces a nivel chino ¿se puede tener en cuenta? sí ¿a veces se mueve por el indicador chino? también también pero vamos la operativa que desarrollamos en 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 la escuela y en el time frame que nosotros operamos el más importante es honesto China dentro de un tiempo yo creo que dentro de 3-4 años cuando el yuan ya sea una moneda que no tenga intervención por parte del Estado pues los indicadores chinos se tendrán que seguir muy de cerca pero a día de hoy cuidado porque aunque muchas veces el mercado DAX o los futuros americanos se han ido en sesión nocturna para abajo porque China publica que cae su producción cuidado porque estamos hablando de la economía ¿de acuerdo? entonces yo lo que he visto es que la excusa para levantar una sesión bajista o bajista está en chino pero los que producen movimiento durante el horario que se puede negociar son estos que os comentaba en periodo ¿de acuerdo? y por último también tenemos los permisos de construcción luego están los permisos de ventas de nuevas viviendas hay un montón de indicadores pero yo los que me costumo fijar con el equipo de compartir trading son estos ¿vale? luego veremos enseñar una página web y haremos un ejemplo disculpad haremos un ejemplo y veremos las principales noticias del día de hoy y cómo han afectado una de ellas a una divisa ¿de acuerdo? bueno entonces continuamos como os decía perdón Begoña dice estos indicadores mueven más a los índices o a las divisas algunos mueven los índices otros mueven las divisas sí depende luego lo veremos también normalmente cuando hay una noticia de carácter de carácter nacional que tenga que ver algo con la producción que tenga que ver algo con con las ventas suele mover más al índice pero luego cuando entramos en temas de IPC en temas de tipos de interés se mueve más la divisa ¿de acuerdo? todo y que ya te digo si habla Draghi se mueve el DAX se mueve el Putsi se mueve el IBEX y se mueve el Eurodólar ¿de acuerdo? se mueve todo pero en algunas pues se mueve más un índice y se mueve más la divisa y también te digo una cosa esto va por días ¿de acuerdo? a veces hemos estado esperando el resultado de una noticia y no se mueve nada y eso también pasa ¿de acuerdo? entonces el ISM otro sí, sí es decir todos los indicadores todos los indicadores son importantes o sea si tuviera que hacer la lista a lo mejor me saldría un 20 indicadores con el ejemplo que os voy a enseñar de la página web podréis ver la importancia de cada uno ¿de acuerdo? es decir vamos a hacerlo ya porque si no hablaremos mucho teóricamente pero aquí vamos a hablar de práctica ¿de acuerdo? no es que tengamos comisión ni nada pero nosotros recomendamos investing.com ¿de acuerdo? os voy a enseñar la página web porque es una página web que está muy trabajada y si alguno de vosotros pues tiene algún portal o algún blog o algún tipo de página web pues puede impulsar este calendario ¿de acuerdo? la gente de investing.com lo que hace es publicar un calendario que se puede consultar ¿de acuerdo? desde un smartphone o desde una página web o desde un ordenador normal y corriente y tienen la la web estructurada de tal manera de que podéis seleccionar ¿de acuerdo? el GMT que vosotros tenéis definido ¿por qué? porque veréis si por ejemplo estáis en Colombia no son lo mismo las noticias que se aplicarán en un horario en Colombia que en España ¿de acuerdo? no será lo mismo seguramente si se aplica en el mercado cuando tengamos por ejemplo otro índice por ejemplo en México si habla Draghi a lo mejor en México no se mueve tanto ¿de acuerdo? es decir aquí veremos un poco cómo se puede mover ¿vale? con esta franja horaria luego podéis ver el calendario que puede ser un calendario semanal o diario ¿de acuerdo? entonces como decía antes yo cada día cuando llego a la oficina en compartir trading lo primero que hago es abrir esta parte y lo primero que hago es dar un vistazo a cómo está el día si es un lunes conecto y veo el semanal ¿por qué? porque el semanal me va a dar una idea a ver qué noticias habrá durante la semana esto me puede dar un indicativo de cómo ir a la oficina ¿de acuerdo? bueno aquí Gonzalo nos dice que forexpactory.com los hay muchísimos hay muchas páginas web ya digo yo como uso investing.com y tal y como está organizado a mí me gusta mucho pero esto podéis buscar lo que queráis ¿de acuerdo? entonces aquí nos da el tipo de calendario que puede ser un semanal o un diario en este caso pues vemos un momento en semanal porque lo que como se estructura la página web es nos da la hora ¿vale? la hora local en España nos da la divisa que teóricamente afectará o la bandera del país a la que va a afectar esta noticia nos da también el nombre clave Japón ¿vale? Australia América bla 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 y luego nos da una cosa muy importante y es estas figuras de estos foros esto nos indica la importancia que le da esta página web y en general los analistas a la noticia entonces no es lo mismo una noticia del toro que como puede ser la venta de automóviles de Indonesia que esto no afecta a nadie ¿me acuerdo? cuando se publica esta noticia pues a lo mejor en Indonesia se mueve pero en Europa no y no será a lo mejor lo mismo cuando se produzca una noticia como puede ser por ejemplo vamos a buscar aquí la declaración o la conferencia del POM ¿me acuerdo? entonces pues por ejemplo las subastas hace un tiempo aparecían tres toros subasta francesa ¿de acuerdo? subasta del bono italiano todas estas noticias aparecían con tres ya aparecen con un toro me decía antes alguien ¿y China? ¿Alex? pues mira China aquí te indican también nuevos préstamos chinos oferta monetaria china ¿de acuerdo? esta es la noticia y luego luego nos viene dado lo que es el dato que va a aparecer que aquí aparece ya publicado porque son noticias de lunes la previsión que han hecho el consejo de analistas que también está publicado y finalmente la noticia anterior ¿de acuerdo? entonces por ejemplo vamos a ver las noticias durante el día de hoy ¿vale? yo pongo el calendario diario y me parece el jueves 14 y por ejemplo pues ya veo que este esta noche de madrugada en Nueva Zelanda que yo recuerdo que es una de las de las divisas de crecimiento pues se han publicado las ventas de minoristas ¿vale? tanto trimestralmente ¿vale? como de subyacente ¿de acuerdo? se han publicado también noticias en Japón a las 8 de la mañana cuando ha abierto el mercado alemán se ha publicado el IPC alemán ¿de acuerdo? y el IPC alemán ha sido en concordancia con los últimos es decir se preveía un 1,3 ha salido un 1,3 y la anterior anterior año era del 1,3 ¿de acuerdo? es decir que bueno esta noticia aquí no era importante porque a nivel anual se mide más la de europea pero bueno si a lo mejor en el DAX si lo miramos ha habido un movimiento ¿de acuerdo? me están comentando aquí José Luis ¿cuándo se tarda en colgarlo respecto a la hora prevista? pues mira lo que me gusta mucho de esta página web es que en el momento de publicarse al cabo de dos segundos aparece y se renueva la noticia es decir por ejemplo no sé si bueno ya han dado todas bueno las 9 los que se unete desde Argentina al IPC argentino veréis que aquí al cabo de dos segundos que se haya publicado aparece la cifra ¿de acuerdo? es muy rápido es muy rápido y lo bueno que tiene de esto es que tú con un vistazo durante el mundo de hoy puedes ver qué noticias van a afectar y en qué y en qué monedas te puede afectar o si ya utilizáis también la operativa en índice o la operativa en acciones pues podéis prever en algún momento determinado pues una entrada o una salida de la operación ¿de acuerdo? en este caso pues hoy pues se han publicado los IPC del francés el mensual y el manual lo mismo para España y luego ¿vale? que en esto va a consistir el ejemplo se publicaba en las 10.30 en Inglaterra ingresos medios excluyendo primas ¿de acuerdo? entonces diréis ¿y esto qué es? ¿vale? pues si entráis aquí dentro muchas veces en este caso no oscrito ¿vale? pero por ejemplo el IPC español si alguien dirá ¿y el IPC qué es? pues nos dice un resumen de la noticia ¿de acuerdo? sí José Luis la inmediatez por operar luego veremos ya te lo avanzo pero no soy partidario de operar en noticia ¿vale? pero el número realmente no es importante para la operativa lo que se tiene que tener en cuenta es la hora sí bueno el número no lo que tú dices si a las dos y media hablará si estoy corto o largo en euro dólar o en algún dice europeo y tengo mi profit a 20 puntos y el stop a 8 pues a lo mejor es cuestión de poner un nivel ¿de acuerdo? porque el meneo que puede dar un discurso de Draghi es especial ¿de acuerdo? entonces vamos a verlo ¿vale? bueno como os iba diciendo por ejemplo el IPC anual ¿vale? de español perdón IPC mensual español si clicáis encima la noticia ¿de acuerdo? lo que hace es desplegar desplegar la información entonces nos dice pues el actual es 0,9 la previsión era 0,9 y la anterior era 0,2 ¿de acuerdo? la fuente del artículo que os decía antes pues el Instituto Nacional de Estadística publica este dato y luego pues para que no sepa lo que es el IPC pues con la breve descripción un gráfico de cómo ha ido la evolución del IPC en muchos últimos tiempos ¿de acuerdo? pues desde el 11.05.2012 al 13.06 13.07 14.08 como vais viendo y un historial el historial el historial lo único que hace pues es publicar en noviembre del 2013 diciembre del 2013 enero de 2014 la verdad ¿vale? entonces es muy completa la información y como decía como decía Fermín pues no es tan importante el número bueno si la noticia es buena y el número es bueno pues sabes lo que pasará si la noticia es mala y tú estás dentro pues ya te puedes tener también una idea de qué puede suceder pero insisto las noticias ¿vale? no siempre ¿vale? repercuten en un movimiento como nosotros nos pensamos ¿de acuerdo? luego en todo caso os comentaré un par de cosas bueno en el caso que os quería comentar para insisto no hacerlo todo teórico la teoría es muy bonita oye no estamos aquí solo para ver la teoría decíamos la Tierra publica esta mañana a las 10.30 una serie de noticias como es la petición de subsidio por desempleo los promedios de ganancias incluyendo bonos esto mide muchas veces las ganancias que se han producido por parte de los principales directivos incluyendo bonos y primas de productividad bla 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 y luego ¿vale? a las 11.30 habla el gobernador del Banco Central ¿de acuerdo? y se produce el informe solicitación del Banco Central ¿de acuerdo? entonces bueno ¿cómo ha afectado esto? esto ha sido hoy lástima que estemos hablando a las 7.30 a las 7.30 la tarde pero si hubiéramos podido operar antes hubiéramos visto como si fuera este cajo y yo os he preparado un momento un gráfico ¿de acuerdo? para que veáis lo que ha hecho y cómo podíais y cómo podíais hacer el movimiento lo veremos lo veremos luego ¿vale? cómo ha hecho el movimiento entonces ligado con todo esto claro diréis oye Sergi muy bien conocemos la política monetaria de Europa y Japón interesante pero quiero más conocemos de qué valen la canasta de indicadores como interesantes y si está muy bien el IPC español el indicador CEU cuando habla Draghi cuando habla Jelen pero bueno esto ¿qué hacemos con todo esto? ¿de acuerdo? eso es lo importante entender entonces bueno de operar con noticias algunos consejos yo soy el primero ¿vale? hace cinco años o seis cuando empecé con el mundo del intradía y del trading que ha operado con la noticia salía Bernanke o salía Alan Grisfan y minutos antes de que empezara a hablar por un poco más corto perdón ponía una orden de cortos y otra de largo por debajo haciendo una martingala porque si salía una buena noticia y subía pues la operación compraba y nos íbamos para arriba y si salía mala pues nos íbamos para abajo ¿vale? no es tan sencillo ¿de acuerdo? José Luis dice la cuestión no es tanto buenas como no es la importancia de esa noticia y los conozos que tiene exactamente aquí aquí quería ir operar con las noticias es muy difícil ¿de acuerdo? porque a menos que conozcáis directamente al presidente del Banco Central Europeo o tengáis el WhatsApp de la señora Jelen no sabéis lo que van a decir ni el dato que van a arrojar ¿de acuerdo? entonces si se opera y sois valientes ¿vale? ¿qué puede pasar? pues que la volatilidad del momento haga que salten los stops entonces o ponéis stops amplios para absorber este pico de este pico de volatilidad o saltarán los stops ¿de acuerdo? si operáis con los stops predefinidos o tendréis que hacerlos saltar manualmente porque si decís oye cuando pierda 50 puntos o cierro pues lo cierro consejo también elegir siempre pares de divisas que tengan liquidez y volumen es decir vamos a meternos en un euro dólar en un euro yen en una libra dólar en una libra yen ¿vale? divisas que son muy comerciadas ¿por qué? porque nosotros hemos visto en algunas en algunas operaciones que se producen los gaps ¿vale? aunque digan que en divisas no se producen se producen gaps ¿vale? entonces pueden hacernos saltar un stop o puede ser que el stop no salte nos quedemos dentro y la operación empieza a perder a perder a perder y nuestro stop haya sido inútil ¿de acuerdo? entonces como supongo que algunos de aquí sois nuevos en esto lo que os recomiendo es imaginemos que porque se presenta un patrón y por la mañana pues entramos y es un patrón que nos puede darnos 100 puntos de recorrido y llevamos 50 puntos son las 2 de la tarde el euro dólar continúa subiendo y en media hora hablará el señor el señor bueno pues a partir de aquí es decir bueno voy ganándole 50 puntos tenía mi profit de 100 ¿qué hago? pues que sepáis que a lo mejor tu broker ¿de acuerdo? bueno tu broker en el momento que haga la aparición un draggy a lo mejor eso baja 30 puntos y vuelve a subir 20 y se va 50 puntos para arriba eso en un euro dólar pues seguramente te quedas el stop cercano te saltará pero cuando habla draggy cuidado porque el euro dólar se suele mover muchísimo ¿de acuerdo? y si operamos con noticia no entréis y vayáis a buscar 5 puntos ¿de acuerdo? porque bueno si vais a buscar 5 puntos pero al día siguiente os salta un stop de 20 al día siguiente os salta un stop de 30 y al día siguiente os salta un stop de 15 tenéis que ir a buscar recorridos más largos las noticias las noticias como luego veremos desencadenan desencadenan movimientos en el precio ¿vale? por ejemplo el último mes de abril las divisas han estado bastante paradas y en el momento en que la semana pasada lo grafi pues el lateral se ha roto completamente entonces operar en divisa perdón operar en noticia ¿qué os puede servir? pues mira para situar el stop un poco más arriba oye yo tengo un stop de 20 puntos le voy ganando 30 puntos a la operación y tu aficio de 50 pues a lo mejor lo que hago es cuando se publica la noticia pongo el Iben ¿de acuerdo? y me voy a lo mejor perdiendo 0 o me da el profit o a lo mejor decir oye va a hablar Draghi tengo el profit a 20 puntos pues le pongo el profit a 40 y si hace un un tirón arriba pues gana unos puntos ¿de acuerdo? eso es importante tenerlo en cuenta Begoña me dice no todos los brokers te dejan encerrar nuevamente cuando hay noticia bueno no es el broker en sí es la volatilidad del mercado es así los gaps se producen porque en ese momento no hay noticia y si veis por ejemplo yo a veces esto lo he comentado con gente y José también en algunos webinars que hemos dicho si veis por ejemplo el SuperDOM o la profundidad de mercado del DAX o del Dow Jones cuando se van a publicar noticias el volumen baja baja pero una barbaridad entonces si tú tienes el stop allí y en ese momento pues no hay contrapartida pues tú no te vas a saltar el stop está claro o a lo mejor te dan el stop 20 puntos más abajo o 20 puntos más arriba por eso digo que Begoña importante si sois nuevos las noticias sirven para confirmar cierre de operaciones para poner events o incluso para decir oye pues a partir de aquí rompe un lateral y ya podemos empezar a operar pero si no cuidado Felipe comenta dentro de la página de Investing donde busco el calendario económico no lo encuentro mira está está en la parte derecha vamos a buscarlo si parece un momento me voy a Investing.com y en Investing bueno voy a apartar la página web veis bueno la página web ya directamente te da las noticias de hoy pero si bajamos un poco a la parte derecha donde pone webmaster tools tienes economic calendar si te vas a la a la a la página española o o la que tengáis ellos ponen la página en diferentes idiomas pues seleccionáis si estáis en Alemania en Alemán y si estáis en Turquía en Turco pero bueno en español o en México para tenerla ahora de acuerdo o en portugués si hay alguien de Brasil o en Portugal pues seleccionáis encima la página por ejemplo de España y la estructura es la misma tiene los índices y las divisas materias primas en tiempo real y debajo lo publicitará cotizaciones tal 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 y bajamos bajamos y nos da el calendario económico de acuerdo Gonzalo dice si no te dejan cerrar operaciones posiblemente el broker tenga mesa de dinero que siempre te recortizará bueno mirad yo os voy a explicar el caso que me ocurrió a mí en futuros del Dow Jones de acuerdo Dow Jones uno de los futuros con más líquidos del mundo junto con el SP puse en la noticia perdón puse en una operación y me saltó el stop de 40 puntos más arriba de acuerdo eso es culpa del broker eso es culpa de la plataforma bueno seguramente la plataforma falló y el broker no actuó correctamente pero la volatilidad de la noticia vale la volatilidad de la noticia hizo que el precio se instalara en 3 segundos 40 puntos si no hay cotización no hay cotización y ya está de acuerdo entonces por eso insisto tanto en que yo he visto muchísimas operaciones pensar que José Salvador que es el director de la de la academia junto con Xavi y Solé son unos enfermos de 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 la bolsa y cuando publican noticias están delante por eso se quedan ahí mirando y los movimientos que hemos visto han sido tan bestias que yo ya no entro de acuerdo eso es una recomendación con stop garantizado Begoña bueno el stop garantizado tiene la trampa de que es más amplio entonces bueno si el stop tiene que ser de 15 puntos o mejor te la voy a poner de 25 no sé he visto algunos algunos stops de algunos bloques garantizados bueno eh hay que cada uno de acuerdo dice Eduardo en mi futuro una vez me sacó 16 puntos más y otra vez me dio 12 más sí claro yo también solo recuerdo los picks que me sacó alguna vez me ha dado más puntos pero bueno uno de cada cinco de acuerdo las otras son stops que me salta de acuerdo o sea que bueno eso eso sucede comentan también bueno estoy viendo varios mensajes voy a leerlos todos Ángel a todos las grandes instituciones suelen cerrar los grifos tras noticias sí 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 bueno lo que comentaba antes miras el volumen en Superdom y verás que no hay volumen de acuerdo luego decía Fermín Fermín dice creo que lo mejor no veras noticias dentro de alguna operación para gestionar la posición abierta totalmente de acuerdo ni degoña ni con esto garantizado Carlos Gutiérrez eso me pasó a mí me devolvieron el dinero bueno a mí nunca me lo han devuelto vale y eran 300 dólares Ángel vale José Luis pues mira mira a ver qué pasa con el volumen y la volatilidad que se mueve con las nóminas no agrícolas el primer viernes de mes sí tiene una explicación la producción agrícola suele moverlo es como el dato de empleo agrícola es lo mismo sí 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 lo mueve lo mueve y es lo que he dicho antes hay muchas hay muchas noticias que mueven Luis R a todos ayer hice la prueba de agropecciones contrarias y no sé 200 en el euro dólar hoy la plataforma no me ha permitido al abrir la contraria cerró la primera bueno hay brokers que te permiten y plataformas que te permiten hacerlo e insisto no es por hacer no es por hacer publicidad nosotros utilizamos MetaTrader y utilizamos CFDs con un broker que se llama InterTrader y con el cual pues estamos trabajando desde hace tiempo y nos permite abrir operaciones en corto y en largo ¿de acuerdo? y utiliza la plataforma PetaTrader seguramente Luis tu plataforma tu broker no te permitía tener dos órdenes abiertas lo cual es lógico ¿de acuerdo? entonces cuando abres posición contraria a la otra te cierra ¿de acuerdo? Eduardo dice seguro bueno Luis eso seguramente era una demo porque bueno normalmente cuando empiezas a hacer pruebas y vas ganando 200 pips porque vas en demo pero bueno si es en real enhorabuena ¿de acuerdo? la mayoría del margen se puede sacar ahí si es verdad pues Luis ¿en cuál dices? MetaTrader ¿vale? MetaTrader 5 no te deja yo estoy en trazo con la MetaTrader 4 ¿de acuerdo? MetaTrader 5 nuestro broker no va a tener disponible pero me parece que también lo dije a hacer al final también dependerá del broker ¿de acuerdo? con lo cual bueno consultar con vuestro broker que estáis utilizando y si a ellos os interesa buscar algún broker porque aún no tenéis pues nos mandáis un correo y pasamos el contacto de esta gente de InterTrader o de otros brokers que conocemos y que trabajamos nosotros directamente con ellos trabajamos porque nos gustan las cotizaciones que nos dan las herramientas que nos proveen es interesante bueno voy a continuar que si no no terminaré y no quiero ponerse aquí para la fe de la noche entonces los consejos yo ya os he dicho lo que os tenía que decir a partir de aquí si encontráis algún sistema o alguien que os pueda enseñar a utilizar algún sistema de noticias adelante si utilizáis un sistema swing es decir si abrís la operación hoy para cerrarla dentro de un mes las noticias os influirán momentáneamente ¿de acuerdo? si es una operativa ventradiaria cuidado que es la que solemos realizar nosotros en la cadena de contacto ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a ver un primer ejemplo tengo los gráficos he hecho una captura de los gráficos en formato en una fotografía ¿de acuerdo? y la he puesto en la ppt porque si no me han determinado pues queréis recibir la ppt porque la queréis tener y no la podéis descargar de la página 9 pues tenéis aquí la pantalla ¿de acuerdo? he puesto el ejemplo en la parte divisa la operativa y luego un poco en la interpretación que es lo que decía el compañero antes vale me comentan que bueno tenemos que ir cerrando vale pues vamos a comentar un poco la noticia de hoy ¿de acuerdo? Ricardo si me permites y vamos a ver esto del QE americano ¿vale? ejemplo americano euro dólar operativa en tres meses se opera con noticias del QE3 americano ¿de acuerdo? y podréis ver que en este punto de aquí euro dólar empieza a revalorizar pero no es una revalorización tampoco muy importante porque pasa del 1,28 al 1,32 ¿de acuerdo? bueno 1,31 1,32 casi pero fijaros en una cosa luego retrocede ¿de acuerdo? entonces en este retroceso ¿de acuerdo? que acaba haciendo aquí va a buscar ¿de acuerdo? si marcamos un cibonach va a buscar el 50% y continúa escribiendo pero en el fondo es que en unos 6 meses aproximadamente con el QE se ha ido expandiendo ¿vale? y una operativa que podemos entrar el 1,28 va haciendo en 1,33 lo cual es muchísimo ¿de acuerdo? otro ejemplo que tenemos fue el 8 de mayo que os comentaba antes ¿de acuerdo? estaba el mercado totalmente lateral ¿de acuerdo? había un mercado aquí en euro dólar que podéis ver 100 puntos ¿de acuerdo? hoy en la libra se ha movido 60 puntos en 15 minutos pues mira el euro dólar se movía casi solo 100 puntos durante casi casi un mes ¿de acuerdo? entonces puntos mínimos 1,37 1,38 máximos hasta que salió el señor Draghi el 8 de mayo que fue el jueves pasado dijo que podría hacer algún tipo de intervención a la americana es decir política expansiva en Europa y entonces ¿qué hace el euro dólar? pues sube al 1,40 punto importante ¿vale? punto psicológico 1,40 vosotros no compráis dólares 1,20 con 54 compráis dólares como dice ¿de acuerdo? yo también porque mismo compráis telefónica a 10 euros no 10,12 ¿de acuerdo? entonces el gran volumen se desarrolla en estos precios psicológicos sale el señor Draghi y a partir de aquí rompe este ladrón tan importante y tan odioso para los que nos dedicamos al intradía y sube casi hace el 1,40 se queda 10 puntos no es nada y baja ¿de acuerdo? en el mismo día y a partir de aquí ha empezado una bajada que lleva al 1,37 aproximadamente ¿vale? el precio psicológico lo puede llevar 1,36 1,34 por último una noticia que ha salido hoy ¿vale? que os decía 14 de mayo 2014 libra dólar operativa para hacer en dos horas ¿de acuerdo? a las once y media habla el gobernador del Banco de Inglaterra yo no se lo puedo decir no lo sé ni me interesa pero yo sí que sé que una hora antes a las once y media me ha dado me ha dado aquí bueno el gráfico cuando lo veáis en esta hora quiere decir que la hora va una hora antes por el ¿vale? por el del broker ¿de acuerdo? entonces a partir de aquí aparece un patrón ¿vale? de cortos que nos ha aparecido en la academia un patrón de cortos que nos ha utilizado en todo caso mañana lo comentó José y a partir de aquí ha empezado la caída la noticia ha aparecido esta vela fijaros del 1,67 al 1,67 eso son casi 50 puntos ¿de acuerdo? en un momento me ha hecho barriga entonces si estamos cortos aquí ¿qué podemos hacer? pues bueno ver el gráfico en hora que tenía esta posible parada aquí e ir a buscar ir a buscar esta zona aquí ¿de acuerdo? es decir yo en la operativa noticias estaría adentro ¿vale? porque me ha dado un patrón justo después de las noticias de la media a lo mejor entro corto si entro corto ¿qué hago? pues coloco esto por aquí y voy a buscar esta zona que utilizamos en hora y que ha hecho perfectamente ¿de acuerdo? si veis el gráfico en una hora que voy a intentar enseñar antes de que se nos acabe el tiempo euro dólar en esta de aquí veis en una zona tenía esta zona ¿de acuerdo? tenía esta zona de aquí y es donde se ha ido el precio ¿de acuerdo? fijaos que parado aquí desde esta zona de aquí con lo cual la operativa con las noticias pues sí es interesante pero bueno hay que ir con cuidado bueno muchas gracias por vuestra atención simplemente para quien le haya gustado mucho la teoría económica que hemos explicado antes hay dos buenos libros que uno es el dinero crédito bancario y ciclos económicos del señor Jesús Puerta de Soto un gran maestro de economía y luego están los mercados de Daniel Lacalle que explica que son cómo funcionan y por qué resultan imprescindibles los mercados ¿de acuerdo? es interesante si lo podéis conseguir los de en cualquier librería los dos son libros que se han publicado muchísimo como podéis ver van por la quinta edición en dinero de crédito y bancario es un libro muy teórico pero que ayuda mucho a entender cómo funciona y bueno por mi parte solo agradeceros el tiempo que me habéis dedicado es un honor tenerlos a todos aquí escuchando mis rollos espero que hayas aprendido muchas cosas y que sirva para vuestra operativa si necesitáis cualquier cosa podéis hablar con nosotros en la web de Compartil Trading donde cada día vamos colgando un post antes de la apertura europea y informamos de cómo está el mercado si tenéis cualquier duda y bueno queréis enviarnos un mail porque os ha quedado alguna duda durante el día de hoy adelante mi email es sergi.garcia.durain arroba compartiltrading.com o a través de Facebook o a través de de Twitter o en nuestra página web nos podéis nos podéis contactar si si sois de Barcelona o cerca y os queréis pasar a saludaros que sepáis que nosotros allí tenemos un despacho donde operamos nosotros y nuestros alumnos la operativa en trading cada uno solo en casa es muy difícil es muy dura entonces tener a alguien pues con el que apoyarte y pues llorar un poco en el hombro de otra persona el día que va mal y irse a hacer una cerveza el día que va bien pues oye es importante pues esperamos a contribuir un poco con la comunidad en Barcelona y en general en España nosotros estamos allí siempre durante todo el día operamos en real y bueno si alguien quiere conocer más nuestra metodología y aprender un poco más pues ahí estamos para ayudaros con lo que haga falta y bueno como os he dicho antes muchas gracias a todos y ha sido un placer a lo mejor nos vemos mañana para realizar la siguiente sesión si la hago yo o José y a los que no habéis preguntado por las plantillas no os preocupéis ya os digo durante el día de mañana quedarán enviadas y podéis disponer ¿de acuerdo? Eduardo me comenta me gustaría ser tu opinión sobre las agencias creadoras de mercado Eduardo para ir terminando bueno ellos crean un mercado ellos cortan el patalado ¿de acuerdo? entonces yo siempre que se pueda acudir a un intermediario que negoce con un banco o con otra empresa pues directamente a mí me da más confianza pero bueno eso depende de ti y tienes que mirar porque a lo mejor un broker que sea creador de mercado te da más más oportunidades en algunos en algunos aspectos de tu operativa eso tienes que estudiarlo yo siempre recomiendo que estudiéis que creáis que creéis vuestro sistema lo apliquéis en demo pero no mucho tiempo no hace falta un año practicar la demo la demo es para aprender a manejar la plataforma y el sistema y a partir de aquí con una cuenta muy pequeña con un apalancamiento súper pequeño ¿de acuerdo? bueno Ricardo esto es todo por mi parte insisto muchas gracias por vuestra atención vamos a ver vamos a ver